hola soy carlos y les traigo tres métodos para que puedan solucionar el problema del iphone no disponible el primer método que les quiero explicar es mediante nuestro software de tino share lo primero que tenemos que hacer es conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb y lo vamos a colocar en el modo recuperación esto lo vamos a hacer mediante los botones físicos presionamos al mismo tiempo el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que se reinicie el iphone y se coloque con el logo de la computadora ahora nos vamos hasta nuestro software llamado tino share for you key y aquí vamos a darle clic a la opción que dice iniciar para iniciar el desbloqueo la idea en este caso es utilizar la función principal del programa a continuación le damos en iniciar y vamos a descargar el sistema operativo para poder restaurar el iphone el dispositivo y poderlo desbloquear recuerden que el programa automáticamente realiza la descarga y luego de descargar el sistema operativo va a iniciar la reparación va a quitar el código de seguridad y ya va a solucionar el problema el inconveniente una vez finalizado el proceso lo que va a hacer el iphone es reiniciarse ok ya esperamos a que en este caso se reinicie vamos a tener esta pantalla y ya sería cuestión de configurar absolutamente todo tengan en cuenta que con este método nosotros vamos a perder toda la información pero igual manera en un futuro podemos volver a restaurar la información si nosotros previamente habíamos hecho anteriormente una copia de seguridad entonces vamos a poder restaurar esa copia de seguridad si queremos y si la tenemos disponible si no pues no hay ningún problema recuerden que lo de la copia de seguridad es por aparte pero ya luego de tener acceso al iphone sería cuestión de configurar toda la configuración nuevamente idioma región red wifi código de seguridad apple id bueno etcétera etcétera todo absolutamente todo lo que sea necesario y listo ya luego de esto vamos a tener acceso al iphone pero sobre todo a las aplicaciones y ya no vamos a tener ese problema súper fácil y súper sencillo el segundo método que podemos utilizar es mediante itunes desbloqueamos el iphone no disponible con el programa para eso conectamos el iphone a la computadora mediante el cable usb y lo vamos a colocar en el modo recuperación de manera manual presionamos al mismo tiempo el botón de encendido y apagado el botón de volumen arriba hasta que se reinicie el iphone y se coloque el logo de la computadora ahora cuando tengamos acceso a itunes vamos a darle clic a la opción que dice restaurar muy importante vamos a perder toda la información no hay ningún problema y luego le damos clic a la opción que dice restaurar y actualizar para también actualizar a la última versión del sistema operativo itunes aquí a partir de este punto nos va a pedir aceptar los términos y condiciones aceptamos dichos términos y va a descargar el sistema operativo y la versión más reciente y posteriormente se va a restaurar el iphone ahora recuerden que a partir de este punto el iphone se va a reiniciar una última vez y vamos a tener acceso al iphone eso sí vuelvo y repito vamos a perder toda la información que teníamos anteriormente pero si de casualidad habían hecho una copia de seguridad bueno podemos recuperar la información lo que ya sea que la copia la hayan hecho con itunes o ya sea que hayan copiado información a su cuenta de iCloud es indistinto igual ya por aparte pueden recuperar dicha información con cualquiera de las copias de seguridad que hayan hecho pero ya vamos a tener acceso al iphone entonces ya sería cuestión de desbloquear el iphone y luego desbloquearlo configurarlo vamos a configurar todo idioma región red wifi si deseamos o no configurar un código de seguridad un apple id y bueno absolutamente todo tiempo en pantalla pero ya vamos a tener después de la configuración acceso al dispositivo y a las aplicaciones y ya lo hemos desbloqueado ahora tenemos un último método que es mediante iCloud con nuestra cuenta de iCloud en la página oficial de Apple de iCloud vamos a irnos hasta la parte de buscar colocamos nuestras credenciales y aquí van a aparecer todos los dispositivos seleccionamos nuestro iphone y cuando lo seleccionemos vamos a darle clic a la opción que dice borrar iphone o borrar dispositivo vamos a confirmar nuestras credenciales nuestro Apple ID nuestra contraseña el código de doble factor y listo ya sería cuestión en este caso de darle clic a la opción que dice confiar para que bueno nuestras credenciales queden guardadas en nuestro computador y ya luego le damos clic en siguiente acá en la esquina en siguiente y listo confirmamos en este caso que vamos a borrar el dispositivo le damos en aceptar cuando hagamos este proceso nuestro iphone se va a reiniciar vamos a perder nuevamente toda la información y nuevamente les repito que si tienen una copia de seguridad hecha también la van a poder recuperar pero bueno ya sería cuestión de esperar a que el dispositivo se reinicie y una vez de que se reinicie vamos a poder configurarlo nuevamente y tenemos que configurar absolutamente todo eso sí antes de realizar la configuración tenemos que obviamente encender la pantalla del dispositivo para desbloquearlo entonces desbloqueamos el iphone y ya configuramos idioma región código de seguridad nuestro Apple ID nuestra contraseña etcétera 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 pero ya luego de la configuración vamos a tener acceso nuevamente a nuestro iphone y de esta manera lo hemos desbloqueado si les ha gustado el vídeo no olviden apoyarnos con su like y los invitamos a que también se suscriban